El hielo, el hielo es tu amigo, sí, pero guarda, no, guarda, porque también puede ser un gran bailarín, el hielo, sí, sabés lo que sí, querés bailar, mándale dos hielos, tres y sos una tabla, si no, guarda, ojo, de a poco. El día que inventaron el tupper, este país se fue a la cañería, tupper hermético, como le ramos, sabés quién es el que sabe, la bondiola de cerdo, vos tenés un problema, comete medio plato de bondiola de cerdo, con una ensalada de rúcula, tomate, apio y cúrcuma, te vas a dormir la siesta y te levantás y sabés qué te pasa. Estos conocimientos generales, pregúntale a cualquiera, cúrcuma.